Para mis hijos Juan David, José Alfredo y Jesús Daniel Me siento muy agradecido porque Cristo a mí me llamó Me siento muy agradecido porque Cristo a mí me salvó Me saco del mundo perdido a donde me encontraba yo Me saco del mundo perdido a donde me encontraba yo A donde me encontraba yo me saco del mundo perdido Me saco del mundo perdido a donde me encontraba yo Estoy agradecido por mi Padre Celestial por rescatarme Y agradecido con mi Pastor Averando Mesa en Montelíbano Para mis nietecitos queridos, Mateo y Jonathan David Dios los bendiga siempre Por eso es que vivo cantando mis canciones son para Cristo Por eso es que vivo cantando mis canciones son para Cristo Hoy valoro ese sacrificio que él hizo por mí en el cabario Hoy valoro ese sacrificio que él hizo por mí en el cabario Hoy valoro ese sacrificio que él hizo por mí en el cabario Pastores de mi linda tierra alta, unidos venceremos Música